¡Ay, Dios mío! ¡Si hay un montón de gente! ¡Chistas! Ya estamos por aquí en el parque, estoy en el estacionamiento. Estoy súper nerviosa. Estoy tratando de estar de incógnita. Pero para darle una sorpresa a las personas cuando me vean. Pero en realidad yo creo que ya me vieron. Porque por ahí vi varios vestidos de Meauri. Tengo nervios, no sé qué hacer. Pero bueno, que pase lo que tenga que pasar. Vamos a ver cómo nos va. ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene mi foto! ¡Dios mío, Señor! ¡Me he encontrado un montón de gente! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy incapacitada, pero yo me une así. Pero yo dije, no, yo me voy a conocer a Adri. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo están? ¡Ay, Dios mío! ¡Si hay un montón de gente! ¡Son de un montón de gente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No sé, Dios mío! ¡Adiós o no! Vamos a ver. ¡Ay! Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Ya lo asamos! ¡Ya lo asamos! ¡No es tan bien que Dios mío! ¡Ay! ¡Ahí vamos! ¡Ahhh! ¡Auriflame! ¡Auriflame! Aquí tengo el tomo de madre mía ¡Madre mía! ¡Qué gozo! ¡Bravo, Liana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!